Ser proveedora del Estado no me ha traído un solo beneficio, me ha traído varios. Uno de los más importantes es el aumento del volumen de la producción y con el cual viene junto el aumento de los beneficios financieros. También la calidad. Se hace mucha presión positiva cuando te hacen un pedido para un evento internacional, tú tienes que cuidar mucho de la calidad y eso redunda en que las ventas pueden multiplicarse porque las personas que van a esos eventos normalmente se impresionan, preguntan quién lo hizo, de qué está hecho y he recibido muchas llamadas de personas que han ido a los eventos, quedan gratamente sorprendidos con el souvenir y me llaman a mí para sus eventos, para cumpleaños, para bodas, etc. Y uno muy importante, no solamente para mí, sino también para el Estado, es que el Estado no te asigna una orden si tú no estás al día en los impuestos. El sistema no te asigna la orden, lo que te obliga a estar al día. El éxito de mi negocio vendiéndole al Estado te lo puedo resumir en tres puntos. Número uno, la calidad de mi producto. Número dos, la puntualidad de la entrega. Y número tres, la puntualidad del Estado pagándole. Como mi PyME, siempre he tenido acceso a los beneficios del Estado, siendo galardonada en el 1998 como microempresa del año. Ahora voy por mi certificación, mi PyME Mujer, para seguir desarrollando mi negocio e impulsando mi comunidad a través del trabajo cultural. Una exhortación a los artesanos y artesanas podrían ser varias, pero por el momento solo le digo que pulan su producto, que lo refinen, que lo hagan competitivo, que se acerquen al Estado y se organicen, que saquen su RPE como proveedores del Estado, que vale la pena. Yo doy testimonio de eso. Mi nombre es Cristina Núñez, soy artesana. Trabajo la jícara de coco, el cuerno de vaca y el hueso de vaca. Me integré como proveedora del Estado desde el año 2014 con todo lo que ha representado esto, el impacto que ha tenido en mi vida personal y en la vida de mi negocio.